¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo para traeros un nuevo vídeo de productos terminados Ya es el número 16, me parece una pasada 16 vídeos ya de productos terminados, estaréis hartísimos ya de verme contando cosas Pero bueno, normalmente me decís que os gustan, así que nada, os dejo viéndolo Bueno, pues comienzo por rostro como siempre Y bueno, lo primero que he terminado ha sido este gel limpiador de Kiehl's De la gama Blue Herbal, que es la gama para pieles grasas y con imperfecciones Y bueno, yo os hablé de él en su día, creo que en un vídeo de rutina facial no estoy muy segura O cuando lo compré, creo que cuando lo compré Y bueno, tengo que deciros que me ha gustado una barbaridad Huele a mentolao, espérate que no lo puedo abrir Genial, Laura, ahora Sí, huele súper fresco, súper fresco, es una bocanada de aire fresco Así, olor a menta, limpia súper bien, deja la piel súper fresquita Así para el verano me ha súper encantado, digámoslo así El bote lleva 250ml, cunde bastante, es muy líquido y con muy poquita cantidad tiene suficiente Ahí veis un poco unos restos que quedan Y bueno, es que es así súper liquidito Hace espuma enseguida, no se cunde muchísimo Su precio creo que son 19€, no sé si Kiehl's habrá subido con la subida del IVA Porque hace tiempo que no compro nada Pero bueno, sobre unos 19-20€ y sí que lo volvería a comprar No lo he vuelto a comprar porque tengo geles por usar Pero si no lo hubiera comprado, encantada de la vida Y también he terminado el tónico de la marca Etatpur Que como sabéis es una marca que me gusta muchísimo Es el tónico fisiológico De Etatpur Y como os decía, sabéis que la marca me gusta muchísimo Pero este tónico es Nifunifa Es un tónico extra, súper, hiper suave De hecho en la página web lo recomiendan también para pieles sensibles Y yo para pieles sensibles también lo recomiendo Pero para una piel como la mía Con imperfecciones y demás Es que esto no me hace nada Yo ya lo he dicho muchas veces Pero yo necesito notar ahí Que chupa, que chupa la grasa Aunque no sea bueno Que yo es que ni lo sé Pero necesito que me haga algo más Esto es como pasarte un poco de agüica Es que no sé cómo decirlo Pero no he notado que me haga nada El envase lleva 190ml Y no sé qué valía ahora mismo Pero bueno, rondaría unos 10€ o una cosa así No creo que mucho más ni mucho menos Y no, no lo volvería a comprar Una cosita que ya he decidido retirar Porque bueno, esto no es que se termine Es la esponja Cognac de Deli Plus Quienes me seguís de hace más tiempo Sabréis que yo también utilicé la de Kiko Y que la verdad es que no me hizo ni funifa Y esta tengo que decir que un poco lo mismo En un principio esta me gustó más que la de Kiko Porque la notaba como más grande Cuando se pone blandita y grande Más grande Como que me abarcaba así muy bien Pero poco a poco me fui como desinflando Yo es que esto, no sé Me parece un poco engorroso No sé, no... Y como no noto ninguna mejoría en la piel Pues son esas cosas que ya te dan pereza Porque si dices Jolín, me da pereza Pero es que me noto la piel también cuando la uso Que me da igual Pero es que si no notas nada Al final pasas Y es lo que me ha pasado a mí La tengo ya desde hace varios meses Ya hace un montón que no la uso Y ya he decidido retirarla Porque es que esto ya no tiene ningún sentido Que lo tenga ahí colgado Y no sé si me costó 3 euros O una cosa así Y bueno, por supuesto que no la voy a volver a comprar No sé si algún día probaré las originales Sobre todo porque Desde la primera vez que las vi Tengo ganas de probarla Que es de color verde Y es especial para mi tipo de piel Pero como nunca la he comprado Y siempre he probado esta Que no me han hecho mucha gracia Pues no sé si la probaré Pero bueno, ahí queda ¿Vale? Bueno, enseñaros que he terminado Una mini talla del agua micelar De Tadpur La que es para todo tipo de piel Incluyendo las sensibles Y me ha gustado mucho De hecho tengo el bote grande Que ya os lo enseñé en un haul Y bueno, es que lo he empezado hace nada Pero nada, me gusta bastante ¿Vale? Desmaquilla muy bien Ya sabéis que yo tampoco utilizo Las aguas micelares Para desmaquillarme todo el rostro Porque es que si no necesito Medio bote cada vez que me desmaquillo Yo lo utilizo para pequeñas cosas Como cuando ya me he desmaquillado Con el bifásico los ojos Me paso un algodón con agua micelar Y aparte de retirar los últimos restos Pues quita también un poco el aceite del bifásico Y me, digamos Da frescor a la zona y demás Que es muchísimo más agradable Que quedarse con el bifásico ahí Y luego pues para las veces Que esto ya Bueno, esto ya lo conté Pero no me importa Para cuando a lo mejor Yo me levanto No hago nada durante la mañana Y a media tarde Me tengo que maquillar Pues en lugar de volverme A lavar el rostro y demás Pues me paso unos algodones Con agua micelar Me retiro toda la suciedad Que haya podido acumular Durante las horas del día Y ya me maquillo Con la piel limpia Para eso es para lo que más Le utilizo yo el agua micelar Y bueno, pues eso Que me ha gustado Y he terminado Dos contornos de ojos El primero de ellos El Yes to Cucumbers De la marca Yes to Que bueno Tengo que decir Aleluya Esto es interminable Interminable Os lo juro Tiene 30 mililitros Es que tiene un montón Para ser un contorno de ojos Y a mí personalmente Como no me ha hecho Ni fu ni fa Es que he acabado de él Hasta aquí Mira, hasta el moño no Un poco más arriba Eh... No Es que es ponerte nada Si es un gel Está fresquito Oye, te das Si la zona pues Se hidrata Y eso Pero es que No encuentro ningún sentido A ponerme algo Que no veo que haga nada No sé No, no sé No me ha convencido ¿Vale? Simplemente eso Yo sé que hay gente A la que le gusta Y oye, genial Porque además Vale unos 15 euros Y este pedazo de bote 15 euros De contorno de ojos Está genial Porque dura la vida Ya os digo La vida entera Y bueno Pues yo lo he terminado Por fin Y no, no lo volveré a comprar De hecho Tengo contornos de ojos Que usar Y tengo muchas ganas De probar algunos otros Así que No, no voy a repetir Y también he terminado El contorno de ojos Famosísimo de Kiehl's Que es el de aguacate Está terminadito Eh... No os te engaño Y bueno Pues en su día A ver Tengo que decir Que yo me lo compré Motivada totalmente Por las buenas críticas Que veía en vídeos Blogs y demás Y que cuando Lo estuve utilizando Al principio Me gustaba Pero luego Me parecía Excesivamente pastoso Yo tengo que decir Que yo por suerte No tengo la zona De las ojeras Seca Ni tengo ojeras Ni tengo bolsas Solo tengo Unas pequeñas arrugas Que me llevan Por el camino De la amargura Y bueno Pues ya está ¿Vale? Entonces este corrector Quizás sea demasiado Hidratante para mí De hecho Durante estos meses Pasados de verano No he podido utilizarlo Porque pasaba toda la noche Y me levantaba Teniendo contorno Todavía en los ojos No se absorbía Y bueno Pues como contorno Es muy bueno Me parece súper hidratante Lo aconsejo muchísimo Para la gente Que tenga problemas De sequedad En la zona de los ojos Pero para mí No sé Quizás para cuando Hace mucho frío Sí Pero durante Las demás épocas del año Y por la zona En la que yo vivo Que el frío polar Lo hace dos meses Como mucho al año Pues No le encuentro Mucho sentido A mí en su día Me costó 28 euros Yo creo que ahora Es incluso más barato Creo que ronda Los 25 así Porque ha habido Hay unas fluctuaciones De precios en Kiehl's Y bueno No creo que lo compré De momento Pero es un buen contorno Hablando de ojos Os quiero enseñar Que terminé este Tratamiento De alargamiento De pestañas de Kiko A ver si se puede enfocar Bueno Es el único que tienen Vaya Se llama 30 días extension Night Treatment booster Es el de noche Creo que hay uno de día Que es un rímel Y bueno Tengo que decir Que a mí me ha encantado Yo de hecho Mirad Tengo otro Nuevito Me ha encantado Porque A ver No es que crezcan Las pestañas Una locura Pero yo si he notado Cierta mejoría Y sobre todo Lo que me las noto Es como más sanas Y más bonitas No sé Que al aplicar La máscara de pestañas Me veo más pestañón Y como más bonito Más fuerte Apenas se me caen ya pestañas Y bueno Estoy encantada Deciros que bueno El tratamiento es de 30 días De 30 noches Mejor dicho Yo estuve 30 días seguidos Echándomelo por la noche Y bueno Esos son los efectos Que más o menos Noté Y claro Este bote O sea Es que encima Lo rompí el otro día Pero bueno Este bote Tiene mucha más cantidad Que para 30 días Es que esto yo lo tengo Ahora 4 meses Y yo lo que he hecho Es que en vez de echármelo Todos los días Una vez que pasaron Los 30 días Lo que hice fue Usarlo de vez en cuando Si en plan Pues un día si dos no Un par de veces a la semana Un poco de vez en cuando No os voy a mentir Porque no os voy a decir Que siga ninguna rutina Con él Pero de vez en cuando Le doy un toque A las pestañas Y a las cejas Con esto Y oye Me las noto fenomenal Ya os digo Que apenas se me caen Y que estoy muy muy contenta Yo lo compré en oferta Cuando los ponen A 3,90 euros Pero su precio habitual Creo que ronda los 7 Así que no está mal De ninguna de las maneras Y si lo volveré a comprar Como que ya lo he comprado Paso a pelo Y bueno He terminado los 3 productos 3 de los productos Que me enviaron Desde la página web Brasil y belleza De los cuales Ya os hice vídeo Hace tiempo Os lo voy a dejar por aquí Por si a alguien Le interesa verlo Y conocerlos un poco Más en profundidad Pero bueno Yo os voy a hablar De los productos Ya terminados Y bueno En primer lugar Os voy a hablar De los 2 champús Como dije en su día Y bueno Lo sigo pensando Son unos champús Buenísimos Buenísimos Porque limpian Bueno En profundidad Es poco Deciros que este es un Champú Que limpia Champú antiresiduos Que pone limpia En profundidad O sea Es cierto Y este es un champú Con aloe vera Especial para pelo rizado Os cuento un poco Juntos Porque la verdad Es que veo Que tienen efectos Muy similares Y bueno Como os decía Limpian Bien No lo siguiente O sea Yo lo aconsejo Muchísimo para personas Con el pelo graso Porque yo A ver Un poco de grasita Tengo Pero no mucho Pero Los he notado Que limpian tanto Y dura tanto El pelo limpio Que creo que a personas Con el pelo graso Le tienen que encantar Y bueno En ese aspecto Estoy contentísima Pero contentísima Pero Tienen un pero Que yo al menos Les he encontrado Y es que Con el paso del tiempo Y de su uso continuado He notado Que me han resecado Un poco el cabello Puede ser que sea Por el verano Que también reseca Yo Bueno Esto Lo terminé Antes de que me echara El tinte rubio ¿Vale? Eso también quiero decirlo Porque si no Seguro que alguien Me va a decir Es que los tintes Eh Si Lo sé Pero bueno Me noté como el pelo Un poco más seco De lo normal Incluso antes de echarme El tinte Así que ahora También lo tengo Algo más seco Por el tinte Y bueno Que deciros Los compraría Pues posiblemente Si Pero claro Eso de que ahora Me note el pelo Un poco seco Me da miedo Utilizar este Estos champús Que en cierta manera Me lo han resecado Así que No sé Están en stand by ¿Vale? No puedo dar un veredicto Total de ellos Porque es que Por un lado me encantan Y por el otro no Eso es así Y bueno Os enseño también La mascarilla Es de la misma gama Que el champú Con aloe vera Para pelo rizado Y tengo que decir Que esta mascarilla Es que ni fun y fa Es una mascarilla Que va muy bien Huele muy bien Desenreda Deja el pelo suave Y demás Pero su efecto De pelo rizado Es que Me da igual Echarme esta Que cualquier otra A mi el pelo Se me riza exactamente igual No he notado Que los rizos Me queden mejor Ni con el champú Ni con esto No he notado Que los rizos Me queden mejor Ni peor Ni nada Exactamente igual Los precios De las cositas Creo que ya las dije En ese vídeo Y ahora mismo No recuerdo Pero deben rondar Por los 10-12 euros Cada cosa Y bueno La mascarilla No la volvería a comprar Paso a cositas Para el cuerpo Y bueno He terminado Estos dos geles De ducha de Sephora Este es el de Monoi Y este el de té verde Y bueno Tengo que decir Que me encantan Me encantan Son pequeñitos Tienen 140 mililitros Que bueno Me parece un tamaño ideal Hombre Tampoco son tan pequeños Pero me parece un tamaño ideal Para ir de viaje Para la bolsa del gimnasio Y esas cositas Y bueno Yo los he utilizado Aquí en casa Y bueno Me encantan Me encantan Porque bueno El de Monoi Huele que te mueres Ay que bien huele De verdad Huele super bien Y el de té verde Es super fresquito Y también te deja un olor Super super rico Me encantan Me encantan El precio de estos geles Son 2,90 euros Y bueno Pues Son geles normales Lo más especial Que tienen Es el olor Pero yo me gustan Y repito Repito Vaya Me gustan mucho Además Quiero repetir Y variar de olores Porque hay tantos Para escoger Que genial He terminado Un jabón de manos De Deli Plus De estos que sacaron Este verano Que creo que eran Edición limitada O algo así Este es el fresco Oceánico Frescor oceánico Perdón Es el que era azul Creo que por ahí Se ve todavía un poco Y bueno Muy bien Oye Un gel de manos Es que Tampoco le pido mucho Yo un gel de manos Pero bueno Me compré Los tres olores Que hay Y muy bien Este huele muy muy bien Y es un gel Muy normal Y creo que su precio Eran Un euro ochenta O una cosa así Y bueno Jabones de manos Repito constantemente Pero compro un poco Al libre albedrío No soy fiel A ningún jabón de manos En especial Y bueno Por último Enseñaros Este desodorante De Rexona Que me lo compré Antes de que me aconsejaréis Tanto el de Sanex Vale Que ya es el que estoy utilizando Ahora Y os hablaré de él Y bueno Es un desodorante De Rexona Woman Fresco Cuarenta y ocho horas A ver El desodorante va muy bien Con respecto a que Aguanta muy bien El sudor Y tal Que no No transpira No sudas No se mancha la ropa Hombre Cuarenta y ocho horas Tampoco Me parece que dure Además de que Yo me lo he hecho Todos los días Cuando me ducho Pero bueno Deciros que si tiene aluminio Que Su precio creo que eran Unos tres euros Que no creo que lo vuelva a comprar Así en principio Pero que el desodorante No está nada mal Vale Es un desodorante bueno Me parece de buena calidad Y por último Os voy a enseñar Unas cositas Que he terminado de manos Vale He terminado esta crema De manos de Essence De las que sacaron El invierno pasado De sabores Olores Lo que sea Que es la de Vainilla Tarta de manzana Es que como Está cortada Y bueno Deciros No se Ahí Más o menos Y bueno Deciros que es mi favorita Sin duda De las tres Que sacaron El invierno pasado Que ese olor A tarta de manzana Es brutal Que a mi Como ya sabéis Porque creo que He sacado millones De cremas De manos de Essence Me gustan mucho Me son suficiente Para sobre todo Ahora cuando venga Más el frío Ya no sé si necesitaré Algo más Pero de momento Me son suficiente Para la hidratación Que yo necesito Y que la chorradita De los olores Y demás Es lo que me gusta Así que Por menos de dos euros Están genial Y si suelo repetir Vale Ya lo sabéis Otra cosita de manos De Essence También que he terminado Es este Este hidratante Para uñas Para cutículas Y uñas A ver si lo podéis ver bien Esperad Os lo voy a poner así Que creo que va a ser más fácil Vale El de la gama Studio Nails Extra Moisturizing Nail Bum Bueno Deciros que esto Es una Verder O sea Es una chorrada Como un pirano Yo me lo he estado echando En las uñas Masajeando y demás Sobre todo Porque como ya os he comentado En alguna ocasión Mi problema con las uñas Es que las tengo Extremadamente secas Y por esa sequedad Se me suelen descamar Y bueno Pues me lo compré Buscando una solución A este problema Y no he notado Ninguna diferencia De usarlo A no usarlo De hecho En estos momentos Creo que lo único Que me está funcionando Porque últimamente Las tengo muy bien Es la base de Kiko Que ya os enseñé La Smooth Base Así que De momento Es lo que mejor me va Esto creo que valía Dos euros cincuenta O por ahí Y nada, nada Que no lo voy a volver a comprar Y por último Os enseño Esta base De uñas De Flormat Es la Calcium Booster La Calcium Booster O algo así No sé si se verá Bueno Como abajo Sabéis que os dejo Las cosas escritas Ya os lo dejaré yo bien Y bueno Tengo que decir Que como veis Queda producto No lo he terminado Porque es que está Densísimo Y es muy difícil Aplicarlo en la uña Y que quede homogéneo Si no siempre queda ahí Un poco feote Y ya bueno He decidido retirarla Y nada No me ha disgustado No he notado Tampoco que me haya mejorado Las uñas Como os decía La de Kiko Es la que mejor Me está yendo De las últimas Que he probado Pero bueno Tampoco está nada mal Te sirve O sea Muy bien Para aplicarlo Antes de los esmaltes Para que no manchen La uña Y demás Pero poco más La verdad Creo que me costó Dos euros En su día Porque además Recuerdo que era Como una promoción O algo así Así que nada No, no creo que repita Vaya No Para que vamos a decir mentiras Y bueno Pues ya está Hasta aquí Mi último vídeo De productos terminados Yo espero que os haya gustado Que os haya servido Por si alguna de estas cosas Queríais comprarosla O os apetecía Un poco saber mi opinión Y poco más Que deciros Que ahí sigo Usando Y terminando cosas Pero bueno Que no las termino a propósito Ni nada por el estilo Que nada Que me despido ya Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que abajo En la cajita de información Os dejo mis links ¿Vale? De Facebook Twitter Y todas esas cosas Que me sigáis Si os apetece Y que nos vemos Súper pronto En un próximo vídeo Un beso muy fuerte a todos ¡Chao!